Con la loca presenta. Solamente un millón de mexicanos, un millón cincuenta y nueve mil votaron a favor de la revocación de mandato, que el ejercicio lo llamaba. La verdad es que ayer, si parafraseando a Pirro, el rey de Épiro, que dice que una otra victoria sí regresó solo a casa. Yo creo que ayer prácticamente todo mundo está derrotado. Fue una victoria aritmética con un mal cálculo prácticamente, números donde el presidente de 30 millones de 2018 se baja a 15 y lo considero una victoria. Una victoria donde salen los demócratas y los partidos políticos e incluso los políticos a decir que ganó la democracia con un 85% de abstención en las urnas. La verdad es que veo algo totalmente desencajado a la realidad y todos cantando una victoria. Donde yo no veo ningún lado victoria en nadie. ¿Y por qué no pensar más que en los políticos y demás en que al 85% de la población no le interesó votar? Bueno, no le interesó votar porque hubo oportunidades desaprovechadas también por parte de la oposición. Pero voy con el ciudadano, no que la gente no es tonta, no que la gente no es tonta. ¿Cuánta gente dijo no me interesa esto porque no quiero que se vaya el presidente López Obrador, pero tampoco quiero ir a votar? Hubo una campaña también discriminada por parte de intelectuales, académicos, periodistas, dando una serie de medias verdades o medias mentiras en cuanto a que si se iba o no el presidente López Obrador, que si era un fraude o una cuestión de una trampa, una cuestión ahí de muchas cosas que se dirimieron durante prácticamente un mes de una manera muy radical. Pero al final la gente no quiso votar. Ah, no, claro, la gente no salió a votar, obviamente. Y eso no creo que se culpa ni de Morena, ni del INE, ni del PRI, ni del PAN. Pero tomar eso como un triunfo de la democracia... Ah, esa ya, eso ya son las conclusiones sobre el resultado. Creo que el gran dato es que a la gente no le interesó esta elección, esta votación. El 85% de los mexicanos dicen que no. Y de nuevo, aquí es quien está de alguna forma cantando victorias, pues bueno, hay que ver... El INE lo hizo anoche, el presidente lo hizo anoche y lo volvió a hacer hoy. El presidente de Morena dijo que era una gran victoria. Bueno, los análisis, vayamos a eso. De nuevo, si la oposición no pudo juntar 15 millones de personas para salir a votar en contra de López Obrador. Si la oposición no aprovechó el foro... Pero y por la oposición no quería que se fuera López Obrador. No, al parecer no. No, no le interesa, pero ¿por qué? ¿Por qué el PAN va a querer que se vaya López Obrador? ¿Por qué el PRI va a querer que se vaya López Obrador en dos mil... No entiendo. ...en dos mil veinticuatro, pero ¿por qué? Eso habría que preguntárselo. ¿Por qué no? Claro. Ellos nunca se plantearon este ejercicio como una gran posibilidad para echar al presidente López Obrador. Es correcto. Entonces, ¿por qué exigirles lo que ellos no tuvieron como propósito? De nuevo, habrá que preguntarles a ellos por qué no aprovecharon la oportunidad para hacer su trabajo. Y de nuevo, veintitrés millones de mexicanos votaron a favor de Vapor México en la elección de junio. Sí. Y hoy no salieron a votar. En la elección de junio votaron para llevar diputados, para llevar alcaldes a posiciones de... Y creo que yo que también tendría que reconsiderarse el ejercicio de revocación de mandato hacia un futuro, en base a los resultados de hoy. Hay reflexiones que hacer en cuanto a este ejercicio, donde el presidente lo pone como de nuevo. El país de los hechos históricos, como un hecho histórico que hayan salido a votar en este ejercicio de revocación de mandato 15 millones de mexicanos. Entonces, bueno, mucho que analizar sobre la mesa todavía y hacia adelante, pues lo que sigue. Vamos a ver si se considera ahora también una oportunidad histórica o no la cuestión de la reforma eléctrica y lo que viene con la reforma electoral. Bien, bueno, hoy, desde hoy. Vamos con lo nuestro. Claro, adelante. Vamos con la encuesta de México Elige. Comenzamos con la aprobación del presidente López Obrador, que había tenido una dura caída el mes anterior. Se había puesto por primera ocasión por debajo del 50 por ciento. Tuvo 49.8 en la encuesta de México Elige. Pero en abril, la encuesta levantada a 10 mil 98 personas, entre el 5 y el 9, es decir, hace unos días. El presidente gana, pues casi 5 puntos, 5 puntos. Se va, su aprobación sube a 55.2 por ciento. Sí, después de haber caído casi 16 puntos en dos meses, una caída bastante dramática. Bueno, esto también podríamos considerarlo como uno de los saldos de la consulta de revocación de mandato ante esta publicidad abierta y descarada. Y, bueno, que todavía también tienen que revisar ahí los orígenes de toda esta promoción política que se dio el presidente para el que siga. Pues le alcanza para 5 puntos de crecimiento este mes, recuperándose a 55.2. Y regresa a los niveles de abril del año pasado, que fueron 55 puntos también que tenía hace un año. De nuevo, el presidente tiene una ligera recuperación este mes. Veremos si lo de la revocación de mandato le sigue alcanzando para el próximo. Habrá que ver qué tanto vuelo tiene el asunto de esta votación que hubo el día de ayer. Bueno, 55 por ciento para un cuarto año de gobierno no está nada mal, pero no tiene nada que ver con el 91 por ciento de la votación favorable. Vaya, no hay una correlación entre una cosa y la otra, ni con los 15 millones de votantes o el uno de cada 10 mexicanos que salieron a votar, como dijo Felipe Calderón. Y sin embargo, esta pregunta que sigue incluyendo México Elige de votaría por López Obrador para presidente en 2024, híjoles, pues la mitad del electorado dice que sí, la mitad que no. Aunque ya el presidente dijo ayer en su discurso en la noche que definitivamente no va a reelegirse. Bueno, bueno, si hasta lo firmó. ¿Qué tal, no? Sí, si no lo hizo. Bueno, pero ahora ya lo ha mencionado veladamente en algunas ocasiones, pero ya ayer lo dijo que definitivamente no. Pero en ese ejercicio seguiremos planteando la pregunta de la reelección. México dividido, 49.2 que seguro, bueno, entre quizás sí o seguro sí y 47.8 que no. Entonces, un país todavía dividido en cuanto a que si quisieran, en un caso hipotético, que el presidente siguiera en un nuevo periodo 2024-2030. Y hay otro dato por ahí, la tenemos como pregunta 15. ¿Qué tan autónomo considera que es el INE? Solo 55%, yo le pongo el solo. 55% consideran que sí. Así es. Bajo. Está, bueno, sí. Tiene el porcentaje más alto. Entre otras preguntas que sabemos que vamos a dar más adelante sobre la cuestión del INE, la confianza y todo lo demás que se plantearon en la encuesta. Esta cuestión de la confianza en el INE, pues sí, 55%. Vamos a regresar con el tema del INE, con el presidente López Obrador, cómo está Marcelo Obrador, cómo está Claudio Echema, los gobernadores, reforma eléctrica. Vamos a regresar con todo eso. La encuesta de abril de México Elige, encuesta en Facebook, levantada, pues todavía el sábado estaba levantada. El sábado, el sábado, antes del ejercicio de revocación de mandato, fue la última medición. Bueno, hacemos una pausa y continuamos conversando con el director de México Elige, con Sergio Zaragoza, ¿o hay algo más? No, señor, vamos a pausa. Estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez, se le cuenta de Twitter, Ciro Gómez le va a cuenta de Facebook, 5551-663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio Guión Bajo Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa y volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 924 y nosotros seguimos conversando con Sergio Zaragoza, director de México Elige, sobre la encuesta de México Elige, levantada en Facebook, la semana pasada, entre martes y sábado de la semana pasada, 10,098 mexicanos, encuesta en Facebook. Estábamos con el tema del INE, Sergio. En cuanto a la autonomía, ¿qué tan autónomo es o considera el Instituto Nacional Electoral? 55.4, lo que sí es que él es el organismo más autónomo en cuanto a la autonomía. Considerado. Considerado dentro de todos los mexicanos, el que es menos autónomo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con 28% de autonomía. Y a media, bueno, la Cámara de Diputados con 28%, la Fiscalía General de la República con 31%, que le va mal también a ejercer en el índice de corrupción, ya prácticamente sube en primerísimos lugares. Y la Suprema Corte, alguien, alguna institución que creiremos que, pues tiene total autonomía de los poderes, 39.8, así lo consideran los mexicanos. Pese a todo el INE, no le va mal. No, no, de nuevo, está por encima de, el promedio muy por encima y con 55.4, de hecho es el organismo más autónomo que reconocen los mexicanos. Nivel de confianza en instituciones, las universidades, 72%. El INEGI, 61%, la Marina, 60%, el Ejército, 67%, y el INE, 52.8%. No le va mal. No le va mal, no. Tampoco es nada para celebrar. Y en el fondo, pues, sindicatos con 30, partidos políticos con 31, la policía con 31, los jueces con 35, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de nuevo, se lleva el piso con 37. Bajísima. Los personajes públicos mejor posicionados en el país, pues con su 55% aprobación, el presidente López Obrador es el mejor. Recupera el primer lugar, que el mes pasado lo tuvo Marcelo Ebrard. Pero quedan empatados, porque Marcelo trae 55. 54.9, 55.2, pues hay un empate prácticamente técnico entre los dos. Y luego, a ver, explícanos, ¿por qué el tercer personaje mejor posicionado es Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, 47%? ¿Por qué? A nivel nacional, a Luis Donaldo Colosio le va muy bien en cuanto al posicionamiento, que de nuevo es con reconocimiento de nombre, con negativos y positivos, vamos a una calificación. Él tiene 47.2, se va, bueno, mantiene un tercer lugar, sube este mes 2.2 puntos porcentuales. La gente lo reconoce. ¿Y en Monterrey más? En Monterrey, bueno, a nivel nacional es el alcalde mejor evaluado del país. Entonces, bueno, digo, entre el apellido y la función pública de Luis Donaldo Colosio. Lo debe estar haciendo bien. Así es, por supuesto, está haciendo algo bien, la gente lo reconoce a nivel nacional. De nuevo, el asunto del apellido, pues pesa, y pesa bastante a nivel nacional, y la gente lo sigue reconociendo. Pero de nuevo, también está haciendo un trabajo que la gente de Monterrey lo reconoce como muy bueno. Y no le va mal a Claudia Sheinbaum, 45.7. No, 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 de hecho, subió un lugar. Está 10 puntos abajo de Marcelo Ebrard, pero no son malos números. Sube un lugar de 6 a, de 6, de estar en sexto lugar el mes pasado, sube a quinto, y se incrementa en 5.5% su posicionamiento. De nuevo, también la exposición misma ante esta situación de la revocatoria, donde hace una exposición pública a favor del presidente. El presidente sube, el presidente es un arrastre prácticamente para todos los de Morena, para su partido. Suma también, cuando sube el presidente, suben todos ellos. Bueno, los gobernadores mejor evaluados siguen siendo los panistas. Primer y segundo lugar, Mauricio Vila en Yucatán, con un altísimo 74%. Esta ya es la evaluación que hacen solo los yucatecos, del 74%. Y luego, Mauricio Curi, de Querétaro, pese a los hechos del estadio, 70%. Y lo de la niña esta que fue asesinada, que ya lograron capturar a la persona culpable del asesinato. Digo, si vemos esos dos hechos, no le va tan mal a Mauricio Curi. Sí, de hecho, definitivamente bajar 1.4% en este mes es nada con respecto a esos hechos tan lamentables. Pero también tiene mucho que ver en la misma función del gobernador en atajar esos problemas, en salir adelante con el problema del estadio, en capturar a las personas culpables, y todo lo que se hizo alrededor del asunto de estos dos problemas que tuvo. El tercer lugar es un morenista, el doctor Miguel Ángel Navarro, 68.3%. Un estado muy visitado por el presidente, con mucha presencia de los más visitados, yo creo, en su haber. Cuarto lugar... Nada más, Nayarit, si le sale bien esta reconversión del fallido Insabi al proyecto IMSS-Bienestar, creo que se va a mantener en esos buenos números, si no es que va a subir un poco el gobernador Navarro en las siguientes evaluaciones. Es correcto, sí. Cuarto lugar, otro de Morena. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, que también da muy buenos resultados ahora en la cuestión de revocación, en el estado donde más votación hubo, junto con Tabasco. Y quinto lugar, subiendo prácticamente tres lugares, María Eugenia Campos Galván de Chihuahua. Tres panistas... Calladitas, sin hacer mucho ruido. Sí, está haciendo su trabajo, buena aprobación, de nuevo sube ocho puntos este mes. Habrá que ver qué está haciendo María Eugenia en su estado. Son los cinco gobernadores mejor evaluados en la encuesta de Meco Elige. Primero, Mauricio Vila, Yucatán. Segundo, Mauricio Curi de Querétaro. Tercero, Miguel Ángel Navarro, Nayarit. Cuarto, Rubén Rocha de Sinaloa. Quinto, Maru Campos de Chihuahua. Y el que es un desastre es David Monreal en Zacatecas. De nuevo, David Monreal, aunque tiene un ligero crecimiento este mes. El gobernador peor evaluado, 24%. Es correcto, 24% de... Solo dos de cada diez zacatecanos lo aprueban. Aprueban su gestión. 2.4 para que luego no reclamen. Es correcto. Parcialidad. Y el segundo peor evaluado está a siete puntos arriba de Monreal, que es Cuauhtémoc Blanco y Moreno. Que durante mucho tiempo estuvo en el fondo. Ahora está con 31. Con la recuperación, también está el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. 33%. Con 33%, así es. Y el gobernador de Durango, que estará en elecciones próximamente, ahora en junio, con el 34.3. Y otro gobernador que tiene elecciones en su estado, Alejandro Murat, con 37.3. Que a juzgar por las encuestas electorales, pues van a barrer al partido del gobernador Murat, al PRI. En Oaxaca, al parecer, todo indica que tendrá un buen triunfo morena en ese estado. A lo que hoy se dan los números. Bueno, nada más si podemos ver rápido la aprobación de presidentes municipales, lo que decíamos, Luis Donaldo Colosio, el mejor evaluado, 63%. Uf, casi un empate con Renan Barrera, de Mérida, que tiene 62, y con Eduardo Rivera, de Puebla, que tiene 61. Pues dos, un presidente municipal de Movimiento Ciudadano, dos del PAN, no les va mal a ellos en la evaluación, prácticamente es, bueno, seis de cada diez de sus ciudadanos en sus municipios los aprueban. También está de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada, en cuarto lugar. Y en quinto, otra de Movimiento Ciudadano, Vivi Ravelo, de Campeche Capital. Bueno, y como pocas veces vemos empate seco, pleno, dirían, en las apuestas en el tema de la reforma eléctrica, Sergio. Así es, prácticamente entran a este tema los diputados con una percepción nacional en la medición que hace México Elige, en un empate prácticamente a cincuenta. ¿Qué opina la reforma eléctrica del presidente López Obrador? 47% estoy en contra, 47% estoy a favor. Empate. Un empate totalmente, a mitades. Y luego, ¿qué deben hacer los diputados y senadores sobre la reforma eléctrica? 48% votar a favor. 48% votar en contra. Hola, servidos, salud, señores diputados. Yo lo que diría, Ciro, ahí sí es, en todo caso, creo que mala estrategia es la que eligió el gobierno federal, porque ahí está el resultado, por lo menos la gente no está convencida de que hay que votar. Hubo un momento en que la proporción era casi 2 a 1 en favor de la reforma. Así es. Así es, mal trabajo. Y el mes pasado estuvo ligeramente en desacuerdo, bueno, en desacuerdo a la reforma también. Es que no se convencen, no se convencen. A ver, nada más, Sergio, la otra vez las personas, ¿de verdad subió la luz después del 2013? Hay muchas personas que siguen diciendo, yo sigo pagando poca luz y a veces baja todavía el recibo. O sea, adentrar ese argumento de que la luz es cara, no es cierto, no se sostiene, ¿no? Pues en general no, yo te puedo decir que sí, mi recibo se ha incrementado, pero bueno. Bueno, pues si es que estuviese en un estado... Un estado... Caro. Caro, con subsidio eléctrico, con tarifa... Ah, para que veas. Digo, Semana Santa tendremos temperaturas agradables de 30 grados centígrados, entonces... A ver, checa Tabasco, ¿no? Tabasco no les pagaron, creo que les desconocieron un importante deudo histórico, ¿no? Sí. ¿Qué dicen en Tabasco ahora? Pues da igual, seguimos pagando igual de caro. O no siguen pagando, hay muchos que siguen en la moratura. No, hay algunos que no siguen pagando. O que se roba la luz. Así es. Bueno, bueno, a ver, vamos a hacer una pausa y concluimos con la encuesta. ¿Qué opinan sobre la instalación en la Cámara de Diputados del Grupo de Amistad México-Rusia? Pues no les va tan mal, ¿eh? 39% están a favor, 45% en contra, no está mal. Bueno, digo, 45% en contra, así es algo. Bueno, en este momento antirruso mundial, no está tan mal, digo yo. Ojalá ese número les alcance para que no les quiten la visa a los diputados. Para que se les quiten, para que se les quiten. Vamos a pausa y continuamos. ¿Qué opinas sobre lo que se dice del Tren Maya? Están talando árboles, 70.5% dicen que sí. Un tramo del tren pasará sobre Cenote, 57% dicen que sí. ¿Ha permeado el mensaje de los ecologistas? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Vamos a pausa, 9.35, volvemos. ¿Qué otro dato de la encuesta de México elige Sergio Zaragoza? Comentamos para terminar esta participación. Volviendo un poco a la cuestión del INE y qué tan autónomo es, hicimos una pregunta, el presidente López Obrador anunció que presentará una reforma electoral que contempla los siguientes elementos. ¿Qué opina? Más de la mitad de las preguntas básicamente estaban en cuanto a reducción de recursos públicos, donde prácticamente la mayoría de los mexicanos ante esas tres principales preguntas, reducir a la mitad los recursos de los partidos políticos, 80% está de acuerdo, reducir o desaparecer a los senadores plurinominales, 67% está de acuerdo, reducir o desaparecer a diputados plurinominales, 65% está de acuerdo, donde al INE le favorece son las que tienen que ver con el INE. Cuando preguntamos si reducir a la mitad los recursos del INE, el 47% está de acuerdo y el 45% está en desacuerdo, o sea, hay una división ahí entre los mexicanos que de alguna forma quieren o no que se les reduzca el recurso al INE. Los jueces y magistrados electorales deberán ser electos por voto popular, 47% en desacuerdo. Una ligera mayoría en desacuerdo a esta propuesta del presidente. Quitar del cargo a todos los actuales consejeros, 48.5% en desacuerdo. Elegir al presidente del INE por voto popular, 48.5% en desacuerdo. Elegir a los consejeros por voto popular, 48.5% en desacuerdo. Quitar del cargo a todos los magistrados del Tribunal Electoral, 46% en desacuerdo. Y por último, desaparecer los órganos electorales de los estados, 48% en desacuerdo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el INE, la población está en su mayoría en desacuerdo a los cambios que propone el presidente, salvo aquellos que no afectan al INE con respecto a la cuestión ya democrática de los senadores, los recursos de los partidos políticos. Bueno, oye, ¿y la principal preocupación de las familias mexicanas? La economía. La economía, pero por mucho. Ya, de alguna forma, creo que es el punto más alto en tres años, 50%, bueno, 50.4%. Ya, de alguna forma, ya es la mayoría, ¿no?, de los mexicanos, cuyo principal problema hoy es su economía. Y bueno, también el presidente hace una semana salió a decir la cuestión de la inflación, un presidente compungido en el sentido de cómo está alcanzando la cuestión de la inflación a la canasta básica. 7.4%. Un incremento del 10% por inflacionario en cuanto solamente a la canasta básica, la inflación misma, 7.7 y medio. ¿Qué dato es? No lo veíamos en mucho tiempo. La principal preocupación de las familias mexicanas, 50% la economía, 27% seguridad. El tema de la salud ya prácticamente se fue. Está prácticamente ya. COVID, todos los datos que presentan sobre COVID, ya deja de ser una preocupación nacional. Es correcto. Bueno, ¿algo más? Bueno, hay, si quieren, si quieren ya, viene la calificación de las obras públicas en construcción. Sí. Prácticamente Aeropuerto Felipe, antes Ágeles, aprobado con 55%. Trens Transísmico, Veracruz, Oaxaca, 55% aprobación. Los que sí reprueban, refinería Dos Bocas con 49.8% y Tren Maya. Entonces, reprobado por la mínima, 49.8%. Sí, pero bueno, están en ese punto, ¿no? ¿Y cuánto el Tren Maya? El Tren Maya, 49.3%. De las obras públicas es el que tiene, de alguna forma, la calificación más baja. Que no está mal. Bueno, sí, 49.3%. Con toda la polémica. Habrá que ver cómo se desarrolla más hacia adelante. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Sergio Zaragoza recupera cinco puntos de popularidad del presidente López Obrador respecto de lo que tenía el mes pasado. Se ponen 54, ¿qué? 54. Aquí tenemos el... ¿André? 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 55, ¿no? Con el gobierno de AMLO nos hemos acercado a conocer la verdad sobre Ayotzinapa. 47% dice que es falso. Y ha ocultado el gobierno de AMLO información sobre Ayotzinapa. 45% dice que no. Y 41% dice que sí. Buen dato. Esa es la percepción de los mexicanos hoy. La encuesta de Facebook México elige más de 10 mil personas entrevistadas en Facebook. Y por aquí nos vemos el próximo mes. Con mucho gusto. Sergio Zaragoza, director de México elige. Sonorense, además. ¿Puiste a votar ayer? Sí, ayer. ¿Votes en Sonora o aquí? En Sonora, uno en un millón. Acá está mi voto. Uno. No, más o menos, ¿no? Votación baja. A ver, aquí, déjame sacar mi... No, muy baja. Creo que el 12%. Sonora queda... Por debajo de la media nacional. No, bueno, pero queda ya en el... Como diría el Pareja López, en el fondo de la tabla. Así es. Ya ni siquiera le encuentro. Sonora. ¡Buf! El 12. De los estados morenista, el peor. Sí. Porque por abajo de Sonora solo quedan Nuevo León, Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Aguascalientes. Aún teniendo el favor de tener de telonero al secretario de Gobernación allá en Sonora con promoción abierta. Solo 12.3% de participación en Sonora. Es correcto. Cuatro puntos abajo de la media y de los estados gobernados por Morena. El de participación más baja... Creo que habrá Jalón de Orejas. Habrá Jalón de Orejas. Pese al voto de Sergio Zaragoza. No, pero ojo, yo mi voto fue por revocar, ¿eh? Por revocar. Sí. Uno en un millón. Bueno, gracias. Perdiste nueve a uno. Sí. A veces se pierde, se gana. Pues, total. Bueno, gracias. Gracias, Sergio Zaragoza. Gracias, Sergio. Nos vemos el próximo mes. Cola Loca presentó